Informe de actividades DIFORIZABA 2015 Una persona sana es una persona feliz. Por eso en la clínica DIF brindamos servicios básicos de calidad y a bajo costo para toda la familia. Consulta médica general, atención dental, rehabilitación, consulta psicológica, consulta nutricional, servicio de enfermería, servicio de colposcopía y ultrasonido. Ahora contamos con la unidad dental móvil y el programa permanente de lentes duplicó sus entregas para beneficiar a toda la comunidad. En DIFORIZABA te damos razones para sonreír.